Simple hecho, estoy viendo cuando el ministro iba sin chaleco en su moto. Solo en Me Gusta, en ese mismo día, en ese mismo plazo de tiempo, tuvo 3.390 me gusta y 1.407 comentarios. Entonces la municipalidad cuando saca algún anuncio, algún reportaje, siempre también hay seguidores, hay Me Gusta y hay comentarios. Y nosotros esos comentarios los leemos y los contestamos. Algunos maltratan, como siempre. Esto es de tanto, solo en sus bolsillos, y este y el otro, y tantas cosas. Entonces hay veces que nosotros nos reservamos en contestar para no entablar polémica, porque esto puede entablar polémica entre el usuario y nosotros. Entonces mejor nos reservamos derecho, porque sigue criticando. Pero esto nos hace a nosotros, en nuestras reuniones, hacer comentarios. Mire, ¿qué hacemos? En tal lado hay tal problema, en tal caso, en tal cosa. Entonces, sí nosotros, como gobierno municipal, nos ha ayudado bastante estos comentarios. Pero, que tengamos una estadística, cuánto, no tenemos, pero sí tenemos gente, seguidores, que escriben, que hacen comentarios, Me Gusta y esto y lo otro. Pero sí, en unos dos, tres días, tal vez Jorge me puede buscar ahí la estadística en uno de los... Que decimos, por ejemplo, el alcalde inauguró tanto. Entonces, ya los seguidores, hay 500 personas que hablan de esto, hay 600 personas que hablan de esto, entonces siempre aparecen personas que hablan. Entonces, para tener una estadística, cuántos nos siguen, nos va a contar un poco, porque día tras día tenemos que ver cuánta gente habla.